Nueva temporada, últimas tendencias en make-up y tratamientos de las manos de las expertas de belleza de peatonal Junim. Hola, ¿qué tal Roxana? Este fin de semana vamos a hablar de las bases de la línea L'Oreal, las nuevas BB Cream, que vienen 5 en 1 para corregir, hidratar, perfeccionan la piel, vienen con filtro UV y tienen un efecto de piel desnuda. ¿No son las únicas bases que vamos a ver hoy? No, también a su vez lanzó la CC Cream. Las CC Cream vienen anti-rojeces, es para pieles sensibles con tendencia a enrojecerse, y la CC Cream anti-fatiga, es para una piel cansada que tiene tonos grisáceos, ideales para un look saludable. Hemos preparado ya la piel para empezar a maquillar, ¿cuál es tu sugerencia? Que vengan a conocer, llegaron los tonos primavera-verano de las sombras de cuartetos de L'Oreal, que son infalibles, también los labiales, todo de larga duración. También llegaron unas nuevas fibras para delinearse los ojos de mayor facilidad. ¿Y para las manos? Para las manos llegaron todos los tonos de uñas, con brillos, o sea, para todo. Este verano se viene con muchos brillos para los ojos, para los labios, para las uñas, así que le aconsejamos que vengan a verlos. ¿Y estás vos para asesorar sobre esta línea? Sí, estamos todos acá para asesorarlos y esperarlos para darle una buena atención. ¡Suscríbete al canal!